Ok, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video, específicamente para mis seguidores que ya sé que son muchos de dueños de Toyota Corolla, muestra para acá, Toyota Corolla Cross, ok, este video es muy importante, les voy a enseñar a cambiar los dos filtros de aire que usa este carro, uno es del motor y el otro es de la cabina, uno es del aire que respira el motor y el otro, más importante todavía, el aire que respiramos nosotros dentro del carro, porque si no lo saben, dentro de la cabina, para el que no lo sepa, hay un filtro que es para el aire que respiramos, este es el filtro de la cabina, ¿verdad? y este es el del motor, entonces quédense en el video para que vean donde van y como se cambian, vamos a empezar por el del motor que es más fácil ok, vamos a abrir aquí vamos a colocar la varilla vete para acá ponte por aquí, para que se vea bien nítido aquí graba para acá, aquí va el filtro de aire señores, entonces miren aquí, graba bien en cerquita y que aquí, este simplemente le dan hacia atrás y miren aquí otro hacia atrás, hacia atrás, lo Alan por aquí arriba así y él prácticamente va a salir solo lo Alan, lo sacan desde aquí miren, este no lo van a ver pero miren, graba para acá bajítico bien cerquita aquí para ver si se ve miren, miren miren como sale tierra y polvo y este, graba para acá graba para acá para acá, para acá yo le voy a dejar el link de estos dos filtros que los compré en Amazon en la descripción del video aquí tenemos el filtro nuevo lo mismo graba para acá, graba para acá lo meten para acá ahí está, mira estas dos, estas dos allá trae dos patas, una como esta y una igual del otro lado ellas tienen que entrar una vez que entren ahí, él cae como si nada facilito entonces para volverlo a cerrar este, el que dieron para atrás por aquí mismo lo echan para adelante y este para adelante miren para acá ese es el filtro de aire de motor facilito, sencillito vamos para el de la cabina porque ese es un poquito más complicado ok el filtro de cabina verdad va detrás de la guantera esta guantera es facilito de sacar ustedes la abren normal una vez que la abren trata de grabar más para acá aquí de frente aquí así de frente estas dos, estas dos partes laterales aquí las tienen que apretar y ella va a caer una vez que caiga aquí tienen el gato ven el gato aquí que es el que amortigua cuando abres simplemente lo empujas hacia afuera a presión él desengancha y una vez que desenganche eso ella sale completa prácticamente ahora para acá ahí si tengo que grabar yo aquí fíjense esta parte aquí va el filtro fíjense de este lado estas dos uñas paticas como la quieran llamar lo que tienen es que apretarlas así esta tapita sale de este lado y se desengancha de allá atrás una vez que quitan la tapa jalan la base este filtro viene en una base miren sácame esa es la bolsa esto tienen que sacarlo de esta base fíjense que él tiene él les dice él va en un sentido la buena miren como está este filtro señores y este es el filtro del aire que nosotros respiramos dentro del carro ya lo sácaté miren miren uno nuevo y miren uno usado vean esa diferencia este cuando el carro vino nuevo estaba así entonces bueno miren este viene con la marca ve la flecha la flecha va hacia arriba entonces ya saben que este va a ir así lo meten aquí calza por debajo de estas cuatro uñas hacia arriba vienen para acá de nuevo así mismo lo meten ahí ahí llegó la tapita hacia arriba también primero la tienen que meter del lado izquierdo miren las dos uñas externas ok un momento ok tienen que asegurarse que esto entre a ras aquí para que la tapa pueda entrar igual estas dos uñas van por debajo del filtro y es lo que lo sube y lo hace y lo aprisiona entonces ya saben miren este lado engancha así y de este lado hace clic ya eso es todo ya ahí se cambió el filtro de de cabina entonces les quiero mostrar grabame aquí les voy a mostrar el procedimiento para montar la 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 guatera miren graba para un momento estas ranuras que están aquí las tienen que coincidir la luz para acá con estos tubos que están aquí es lo primero que tienen que hacer la presentan ahí de los dos lados y ya después meten el gato lo llevan hasta el sitio él entra a presión y aquí las dos que les dije que tenían que apretar no tienen que hacerle nada, simplemente las suben a presión y ellas caen y ahí está ven así se cambian los dos filtros de motor y de cabina de aire de Toyota Corolla Cross este dato importante, el mío es un 22, 2022 pero aplica para todos los modelos de Toyota Corolla Cross hasta el último modelo 2024-2025 son los mismos ok, entonces ya saben espero les haya gustado el video y voy a seguir haciendo videos y contenido relacionado con este carro Nissan Versa ahora, no sé si se ve por allá tengo una Toyota tengo una Toyota Highlander ahora y también vamos a empezarle a hacer video a la Toyota Highlander 2020 así que ya saben saludos y gracias a todos por estar siempre ahí activos nos vemos